Patricia Suárez, ahí la tienen, está con nosotros, es presidenta de A su Fin. Patri, muy buenos días. Muy buenos días desde Bruselas. Oye, sí, porque está nuestra Patricia en una reunión de expertos precisamente destinada al ahorro de la energía desde una mirada global, europea. Te queríamos preguntar, Patricia, ¿cómo se puede ahorrar en una acción tan cotidiana como puede ser ducharse? Bueno, la verdad es que es difícil, pero yo viendo el vídeo me ha sorprendido mucho, sobre todo el tema del pelo. Yo creo que las mujeres tenemos ahí un tema que es que a lo mejor nos deberíamos cortar el pelo porque sería más rápido. Pero bueno, fuera de bromas, hay que cortar el tiempo de la ducha. Estamos en tiempos de sequía y tenemos que entender que 10 minutos de ducha son 200 litros de agua. Es una barbaridad. Solamente recortando un poquito la ducha, un 30%, nos podríamos ahorrar miles de litros de agua al mes. Realmente esta es una de las primeras cuestiones, intentar ahorrar agua. Luego está la cuestión de calentar la ducha. Cuanto menos, obviamente, cuanto más fría esté el agua, menos energía consumimos. Pero aquí tenemos un problema y además tenéis ahí a Jorge que lo puede contar mejor que yo. Y es que se habían puesto unos tramos para ahorrar en determinadas horas y que fuera menos cara la energía, pero me temo que esto ya no funciona así y que en realidad ya un poco que viene a dar igual.